La portada número 9, la portada número 9 del reto de Rancés y Alan Ya se me estaba pasando lo de la portada Pero pues si me acordé Le toca a Rujo Garrido y su orquesta Ya vamos a la portada número 9, niños Ya se me estaba olvidando Estaba haciendo unos videos Pero pues aquí está la portada Número 9 Rufo Garrido Y su orquesta Ahí está para Adri Mendoza Adriana Mendoza De Atispán de Zaragoza Para todos mis amigos del Face Para Paldilla y Sardina Para Jaco Meads Para Intercambios Vallenatos Para Marlene Damaris Para Tanis Kevin Para Tania Vásquez Para Rocío Chávez No Quiero La Vida No Quiero La Vida Si Tú No Estás Para Que Vivirla Tiene Penal No Quiero La Vida Si Tú No Estás Para Que Vivirla Tiene Penal Bueno mis amigos Pues el video fue solamente para Para presentarles la portada número 9 Del señor Rufo Garrido Ya estamos en la portada 9 Sale pues Gracias Ahí está para el Rancés Hasta Hidalgo Para El Cuyo DJ No me dijiste por qué te iba Y me avisaste si regresaba No me di cuenta de tu salida Como que fue que te juiste brava No me di cuenta de tu salida Como que fue que te juiste brava ¡Uma! Así es Sardina Así es Bueno pues es un día triste para todos Ya que nos dejó el maestro Alejandro Perea Es un día muy triste para todos nosotros Para todos los cumbiamberos de corazón Ahí está para el DJ Pelos Para Pepe Mechaca Para ese Pepe Mechaca De allá de San Luis Potosí Mis amigos de San Luis Potosí El Kike Mitz El Sener 37 Para el CN37 Para el CN37 Número 9 Del reto que Del reto de poner 20 portadas Una por día Ya vamos al número 9 Y le tocó el turno Al maestro Rufo Garrido Y su orquesta Así que los dejo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!